Estamos en el IRTRA, Mundo Petapa, y le vamos a preguntar a la gente qué es lo que más les gusta del parque. Acompáñenme. ¿Cómo se la están pasando en el IRTRA? Bien, contentos aquí con mi familia. ¿Qué es lo que más les gusta del parque? La convivencia con mi familia y disfrutar de los juegos con mis hijos. ¿Les gustaría acompañarme a saber tips de cómo pueden disfrutar mejor de las atracciones? Claro que sí, vamos. Vamos. Nos encontramos con Eugenia Aucar y nos va a compartir tips de cómo podemos disfrutar mejor el parque. Muy buenos días, Jordana. Bienvenidos al Parque Mundo Petapa. Estamos en un horario de jueves a domingo, de 9 a 5 de la tarde. Recuerden, madrugar para la diversión, ya que a las 9 de la mañana que aperturamos el parque, ustedes se pueden dirigir a cualquier taquilla de juegos y obtener los brazaletes de juegos ilimitados. También un consejo muy bueno, poder venir con ropa cómoda, porque este es un mundo de diversión y así ustedes estar completamente cómodos para poder disfrutar y poder subirse a los diferentes juegos electromecánicos. Por favor, si nos podrían contar cómo les pareció la experiencia. Pues la verdad fue una experiencia muy bonita, el poder convivir con la familia, el disfrutar de los juegos y el comer muy rico. Hoy convertimos el amor en familia y el sueño de convivencia en una experiencia inolvidable gracias al IRPA.